Los Reyes de la Demencia de Criollo House decidieron celebrar su tercer aniversario con un showcase. Si tú quieres conocer más detalles, acompáñenme. Y si los estudiantes están confusando por tu concepto gratuito, yo te cuento aquí. Claro que sí, aquí está Criollo House, los Reyes de la Demencia de Venezuela, que está linda, morena, linda, morena, linda. Chicos, cuéntenme, ¿están celebrando que ya casi inicia su Vida Internacional del 2019? Pues sí, estamos muy contentos, ya hemos estado en varios países de los que vamos a repetir, unos por segunda, otros por tercera vez, otros por cuarta vez, pero me siento feliz de que por fin sea una gira completa en Sudamérica y con países como Colombia, República Dominicana, Panamá, Chile, Perú, Argentina. Correa en la Iglesia, la voy a la Iglesia y muchísimos más. Lo que salga, lo que salga, vamos para allá. Ajá, ¿y qué viene en este nuevo show en este nuevo show? Bueno, traemos grandes cosas, de verdad que sí. En la gira internacional vamos a llevar grandes sorpresas que de verdad van a ser fantásticas, las vamos a experimentar allá en cada uno de estos países. Y bueno, aquí en Venezuela, en la gira que todavía continuamos aquí, traemos esto que llaman la promo de mente de Criollo House, que es la rumba de graduación para un colegio que sea afortunado y que participe en el concurso de la Forma de Mente, va a obtener el sonido, la iluminación, el artista, los DJs, los pasan, todo lo que te dé la gana, lo vamos a incluir nosotros ahí para ese colegio porque se lo merece. ¿Y qué deben hacer esos estudiantes para concursar a Criollo House? Lo primero y principal es que tengan excelentes notas, porque vamos a premiar a esos convives que de verdad estudiaron y que de verdad le pusieron un ánimo que todavía siguen creyendo en Venezuela porque el muchacho que estudió es porque todavía creen en Venezuela, ¿me entiendes? Entonces, la idea es premiar a todos estos panas que tuvieron esa iniciativa de sacar, tampoco es que 20, ¿no? Pero o sea, por lo menos 17, 18, 19, ¿me entiendes? Que es más o menos, hasta 15, les perdono el 15. Y le vamos a regalar eso, el que gane, se llevará lo mejor. Lo que todo el mundo quiere es una fiesta, mira, regálame el sonido, regálame el artista, regálame la luz, todo eso va incluido ahí. Ok, chicos, ¿a usted le gusta la sopa? A nosotros nos gustan las mujeres. Entonces imagínate una sopa con una mujer que usted está en la casa. Una sopa de mujeres. Nos vamos con usted. Miren, ah, cuero un poco mareado, como se merece, yo cargó la fea, que Dios me la guarde. ¡Bum!